Quedan cinco días para que se celebre el referéndum de Cataluña y el IBEX 35 se mantiene prácticamente plano en la jornada de este martes. El selectivo español retrocedía el pasado lunes un 0,9% y hoy el protagonista de la jornada es MAFRE que retrocede cerca de 1,6% después de hacer público al cierre del mercado que los últimos desastres naturales vividos en Centroamérica golpearán a sus cuentas de este año. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con un Futsi y un CAC 40 cotizando prácticamente planos. El DAX 30 por su parte se revaloriza cerca de un 0,2%. Habrá que estar atentos en esta jornada a las palabras que dará la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen aproximadamente a las 7 menos cuarto hora española.